bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma en un vídeo anterior hablamos sobre opiniones que algunos fanáticos tienen sobre ghost y su pérdida de oscuridad sobre cómo en los últimos años la banda cambió tanto que dejó la esencia de sus primeras eras en una entrevista de archivo tobias forge habló específicamente sobre esto sobre el humor en ghost y sobre cómo nunca volverá a la misma estética de un principio él dijo cuando se trata del show en vivo digamos que la mayoría de las bandas a lo largo de la historia del rock han encontrado su forma en algún momento una vez que hayas encontrado esa forma no querrás cambiar demasiado si esa forma te ha llevado a un cierto nivel y te ha dado éxito eso será lo que la gente espera de ti y eso será con lo que te sientas cómodo sin embargo lo que si pretendemos cambiar lo que siempre cambiará desde el punto de vista de producción es lo que vestimos cómo se ve el escenario los efectos la utilería los actores o lo que sea un ejemplo sencillo de lo que estoy diciendo y que no deberíamos hacer es que a lo largo de los años desde que papa 1 se convirtió en papa 2 en adelante ha habido una pequeña minoría que sentía que papa 1 era amenazador y malvado y querían que ese mal amenazante se quedara eso funcionó porque tocábamos 30 minutos en la oscuridad básicamente con toda la niebla en el escenario eso funcionó porque viste muy poco pero nunca podremos volver a eso necesitas animación ahora que estamos tocando durante más de dos horas en lugares importantes necesitas que sucedan ciertas cosas y en cuanto al humor que tobías está implementando en ghost dijo hay una minoría de personas que tienden a pensar que el diablo el dead metal y todo eso no deberían tener nada que ver con el humor créanme admiro realmente y aprecio una buena dosis de oscuridad seria pero para mí mirándolo desde un punto de vista filosófico la risa la sátira y la comedia están muy muy en contra del sistema iglesia para mí el humor y los elementos cómicos son por un lado muy naturales me gustan las cosas que son cómicas creo que si hubiera un argumento para que lo cursi eclipsara la seriedad que debería ser el metal satánico definitivamente no estaría de acuerdo no 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 esto es muy blasfemo porque se trata de la risa según las antiguas costumbres del cristianismo la risa y la comedia eran definitivamente obra del diablo creo que esto es absolutamente blasfemo en todos los aspectos desde ese punto de vista al fin y al cabo soy un gran admirador de la cultura me encanta divertirme y vivir mi vida y llenarla de tantas cosas enriquecedoras como sea posible creo que muchas de las cosas que encuentro gratificantes y placenteras de una forma u otra están representadas en lo que intento hacer con ghost es por acompañarnos si te gusta nuestro contenido suscríbete síguenos en nuestras redes sociales además date una vuelta por nuestros otros vídeos hasta pronto somos ghost en español